¿Podemos conversar unos minutos, por favor? Por favor, ¿podemos conversar? No, ¿cómo va el tema del divorcio? Ese tema no lo voy a tocar ahorita, estoy con mis pequeños y respeto mucho a ellos, así es. Ahora que los personajes de la farándula llevaron sus conflictos a instancias mayores y recientemente, hace algunos días, se conociera la invalidación de divorcio de Flor Polo Díaz con Néstor Villanueva por tener el nombre mal escrito, ha decidido no declarar nada al respecto al tema con la prensa. Una consulta, luego de varios meses de espera para el popular y la república, ¿en qué quedó el tema de tu divorcio? Tú dijiste que hubo un error ortográfico. Hola, Florcita. ¿Podemos conversar unos minutos, por favor? Por favor, ¿podemos conversar? No, estamos ahorita... Florcita, por favor, por favor. Ven. ¿Qué? Ah, no. ¿Cómo estás viniendo a la típica circo? ¿A qué hora estoy? ¿Cómo está, amigo? ¿Qué tal? Sí. ¿Todo bien? ¿Cómo ha venido la familia? Con mis hijos aquí, he venido al circo con mi familia, ¿sí? Con mis hijos, así es. Ahora, te hemos visto seguido también en los programas de televisión, ¿no? ¿Cómo va el tema del divorcio? Ese tema no lo voy a tocar ahorita, estoy con mis pequeños y respeto mucho a ellos, así es. Estoy enfocada ahorita en mi etapa de madre. ¿Ya hay una resolución para cambiar este rol? Eso está en manos de mis abogados, sí. Mi abogado Israel está viendo todo eso, sí. ¿Y esto les ha afronizado al respecto de eso también? No voy a tocar el tema al respecto, estoy con mis pequeños, espero que entiendan, por favor. No, hijito, ven. Ven, ven. Me va el circo. ¡Gracias!